En aguas del río Salaquí, sector Los Regaderos, en alto estado de descomposición, fue encontrado el cuerpo sin vida de Ferney de Jesús García Giraldo. Esta persona se encontraba desaparecida desde el pasado 13 de mayo. Cuentan los testigos que al parecer el bote en el que se movilizaba esta persona colisionó con un tronco ocasionando la caída de Ferney de Jesús al afluente. El hombre de 35 años de edad era oriondo de Ituango, Antioquia, quien trabajaba con lo relacionado en maderas. En otro sector de la geografía chocoana, también se halló en el río Condoto, el cuerpo sin vida de Javier Felipe Mena Rentería, de 12 años de edad. Las unidades de socorro del municipio, en compañía de familiares y amigos, dieron con el punto donde lograron rescatar el cuerpo del niño, quien había fallecido por la inmersión la tarde del martes, mientras nadaba con otros compañeros. Javier Felipe era estudiante de sexto grado en la institución educativa María Auxiliadora de Condoto. La última víctima que se presentó fue en el río Tutunendo, cuando un turista proveniente de la ciudad de Medellín, Antioquia, se ahogó mientras departía con los amigos.